En la mañana de este jueves 22 de noviembre, taxistas de la Villa de Ingenio han recibido en las casas consistoriales un taller formativo enmarcado dentro del proyecto de sensibilización en violencia de género para profesionales de los servicios de transportes que desarrolla la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. El proyecto incluye la distribución de pegatinas, folletos y tarjetas por las cooperativas y empresas de transportes para ser colocados en lugares visibles y de fácil acceso, entre otras actuaciones, como este taller pionero que se ha desarrollado en el municipio, impartido por la trabajadora social Gemma Gil y la educadora Mercedes Medina. El Ayuntamiento de Ingenio, esta legislatura ha trabajado desde el primer momento conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria, realizando diversas actividades enmarcadas en dicha semana, como pueden ser charlas en colegios, talleres en asociaciones de vecinos, la manifestación que tenemos el 25N y el Pleno Municipal Juvenil que tuvimos esta semana en el que participaron menores de edad. Protocolos para saber cómo actuar ante una posible agresión de violencia de género, cómo proteger a la víctima, dónde trasladarla y mantenerla alejada del posible agresor, son algunas de las cuestiones abordadas.